Debido a la problemática detectada entre los jóvenes, el DIF municipal aplicará con mayor fuerza los programas preventivos que tienen a disposición para instituciones educativas una vez que inicie el nuevo ciclo escolar, dijo la psicóloga de la institución, Lorena Elizabeth Acosta. Bueno, en el área que estamos aquí en el DIF, en el área de psicología de prevención, que son todos los talleres del DIF estatal, estamos llevando a cabo ahora sí que la planeación también, estamos coordinándonos con el departamento de educación para poder la próxima semana acudir a instituciones educativas donde ya tenemos un poco contemplado qué instituciones queremos implementar nuestros talleres, acudir ya sea con supervisión o con los jefes de zona. Y poder trabajar con ellos si les interesa y poderlos meter en su planeación ahorita que los maestros están preparando sus temas. Ya tenemos contemplados algunas escuelas, vamos a ver si les interesa llevar a cabo estos talleres que nosotros nos quisimos enfocar en las problemáticas actuales que estamos detectando tanto aquí en el DIF como en el área de trabajo social o de psicología y de jurídico para llevarlo a cabo en el municipio de aquí de Ciudad Fernández. Los talleres que son parte de una estrategia nacional van enfocados al acoso escolar, el noviazgo, la sexualidad responsable y la participación infantil principalmente. Bueno ahorita nos queremos enfocar un poco más en ciertos temas como lo es el maltrato infantil o bullying que son si queremos abrir varios grupos en varias instituciones educativas. Otro de ellos también es participación infantil sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Habilidades para la vida también que es un tema sobre prevención de adicciones en adolescentes y también trabajar lo que es explotación sexual infantil también que es un tema que por ahí ahorita este se está presentando a lo mejor ciertos casos o también poder hacer factores de prevención. Y poder trabajar también lo que es el buen trato en el noviazgo porque pues también nos hemos dado cuenta que ciertas consultas también o ciertos índices de adolescentes también acuden por situaciones de ya sea maltrato o algún abuso ya sea en el noviazgo. Entonces poder prepararlos en ese sentido. ¡Gracias!